Hoy es un aniversario más del Pacto de San José de Costa Rica, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos, por la que venimos abogando para que el Perú salga. Al toque inmediatamente con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, nuestro internacionalista, damos vuelta al mundo en Exitosa por el Mundo. Exitosa por el Mundo. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Manuel, muy buenos días, amigo de Exitosa y de toda la patria. Manuel, pues hoy es un aniversario más del Pacto de San José de Costa Rica, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos, por la que venimos abogando para que el Perú salga, deje este instrumento, lo denuncie, de acuerdo con el artículo 78, no podemos aplicar la pena de muerte en el Perú, mientras estemos sometidos al artículo cuarto que lo impide. Y eso tiene que cambiar y necesitamos agallas, pantalones para que se haga, porque en el Perú sigue habiendo violadores de menores de edad que como consecuencia del ultraje fallecen. Estamos concentrados, viajes de la presidenta, el APEC que se viene, el referéndum, los temas migratorios, el Perú-Venezuela, y distraen lo que sucede todos los días en el Perú, y para eso hay que tomar decisiones con carácter. La Convención ya dejó de ser funcional para el Perú, y es momento de tomar partido, y está en la cancha de la política exterior del Estado peruano adoptar esa medida. De otro lado, Manuel, pues decirte que hay una luz que se abre entre Israel y el Hamas, pues acaba hace pocas horas anunciar Israel que acepta los términos para una negociación de canje de rehenes. Esto es muy importante, sería entre 50 a 80 y fundamentalmente niños y mujeres israelíes que se encuentran en los socavones, en los espacios del Hamas, que sigue controlando la franja de Gaza, y bueno, todavía no sabemos qué cosa pide el Hamas, pero normalmente, para que la gente que nos ve o nos escucha, son tres veces más el número de los rehenes polisraelíes, es decir, si son 50 a 70 van a pedir 150 o 200. Pero se tiene que hacer porque también Benjamín Netanyahu le han puesto una pistola en la sien política dentro de Israel, la gente que como es natural quiere la liberación de su pueblo, de su gente, y ahí eso se llama una luz que siempre es la diplomacia que se aproxima. Y finalmente, pues China acaba de sacar un comunicado, una nota de su vocera, y le dice al presidente electo de Argentina, Javier Milley, que sería un error que Milley no mire hacia China. Y yo creo que Milley sí va a mirar hacia China. Bueno, pero Milley es, no olvides que está dejando de ser el candidato Milley, para acostumbrarse a ser el presidente Milley, y cuando uno ya está al frente del Estado, tendrá que mirar las cosas de otra manera, China es gravitante, importante, mira, la ecuación es así, Argentina depende mucho de Brasil, y Brasil es parte de un gran bloque del BRICS que lo tiene con China, y yo creo que va a tener que dosificar, ya fue abierta su medida, su correlato con Estados Unidos y con Israel, eso me parece muy bien, pero tendré que entender que el multilateralismo no es ajeno al liberalismo, son absolutamente compatibles en el mundo de hoy en que nos encontramos.